que ya está grabando pero está al revés verdad creo entonces esperme a no quítate nivel de batería muy bajo está perfecto señores creo que está bien no sé cómo va a decirle con ustedes en fin no importa eso tiene semana de gratis xbox light bulb cuando sube este a los 10 minutos voy a subir otro con cosas importantes en fin esto es lo que tenía que decir pongan pausa si quieren leerlo este fin de semana ya saben del 11 al 13 de octubre para los que no tengan gold aprovechen no sé jueguen sus juegos con amigos lo que quieran bueno sí bueno qué haré yo a lo mejor yo con mi otro con mi otro perfil intento subir a hacer prestigio cuchillo en zombies en black ops 2 y bueno no sé esto es lo que tienen que decir señores ya saben pasen la voz si quieren jugar con otro amigo que tampoco tiene gold pasenle la voz y ya jueguen y bueno será todo señor gracias por ver y adiós